Alegremos hoy con la festividad de San Lorenzo, quien se entregó al servicio de los pobres de la Iglesia, mereció sufrir el martirio y reina gloriosamente con Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz y el amor que nos hacen servidores como Jesucristo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu, de los sacerdotes y laicos que le acompañan en la formación. Pedimos por la salud y bienestar de la familia Bonilla Villarreal. Y pedimos también por la salud de los padres Ricardo Casanova, Joan Pacheco y Ender García. Hoy pedimos a Dios nos bendiga con entusiasmo. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo ser humano que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que hiciste resplandecer al diácono San Lorenzo por su fidelidad al servicio de los demás y su glorioso martirio, concédenos por su intercesión amar a Cristo como Él lo amó y servirlo en los hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, recuerden que el que poco siembra, cosecha poco, y el que mucho siembra, cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga y no dé mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que, teniendo siempre todo lo necesario, puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres. Su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Dichoso los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Quienes compadecidos prestan y llevan sus negocios honradamente, jamás se desviarán. Vivirá su recuerdo para siempre. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. No temerán malas noticias, puesto que en el Señor viven confiados. Firme está y sin temor su corazón, pues vencidos verán a sus contrarios. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. Al pobre dan limosna. Obran siempre conforme a la justicia. Su fuente se alzará llena de gloria. Dichoso el hombre honrado que se compadece y presta. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Dios, yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, les aseguro, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Pero que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, la fiesta de hoy, quizás en muchas partes, puede pasar desapercibida. Porque es la historia de uno de los tantos mártires de la Iglesia. Pero sin embargo, es la historia de uno de los mártires importantes de la Iglesia de Roma. Cuando se llevaban al Papa Sixto, a la sucesor de Pedro, pues al martirio, él se preocupaba. Y el Papa le dice, prepárate porque pronto vendrás. Serás llamado también al martirio. Y el martirio, quizás para nosotros, es algo así como una especie de anécdota. O es algo así como una especie de narración que ha generado muchas leyendas, muchas películas, muchas obras dentro de la Iglesia. Sin embargo, la palabra martirio es, primero, basada en Jesucristo, por supuesto. Significa el que da testimonio completo, radical, de manera decidida por el Señor, sin vuelta atrás. Es decir, que hasta lo pueden presionar con la amenaza de muerte o con la muerte. Y siempre dirá lo que tiene que decir. Que Jesús es Dios. Que el Padre es el Salvador. Que el Espíritu Santo es el Santificador. Es decir, nunca negará a Dios. Ni negará lo que significa ser ministro, servidor de Dios. Ni negará su fe, su esperanza y su caridad. Que fue entonces lo que sucedió con San Lorenzo. Que es interesante también conocer cómo fue el llevado al martirio. El responsable, lo que sería hoy el alcalde de Roma de aquella época. Lo llamó y le dijo, ¿tú te quieres salvar? Reúneme todo el tesoro que tiene la Iglesia y yo te salvaré. Y entonces le dio tres días para eso. Y se fue y buscó entonces a todos los pobres, los enfermos, los lisiados, los abandonados. Que eran atendidos por él. Que eran atendidos por la Iglesia. Que eran llevados al misterio de Cristo. Y los puso adelante del responsable de la ciudad. Lo que sería para nosotros hoy el alcalde. Aquí tienen la verdadera riqueza de la Iglesia. Esta es la riqueza de la Iglesia. No es el oro. No es el monumento. Es esta la riqueza. Porque ahí está Cristo. Y Cristo presente en ellos. Nosotros los servimos. Y por supuesto eso generó una furia. Y entonces fue condenado a morir. Asado en la parrilla. Que es una... Se recuerda mucho eso. Sobre todo en Roma. San Lorenzo. El que fue quemado en la parrilla. Y que cuando iba siendo quemado en una parte. Le decía, volteame para que me quede bien. Esto está listo. Para el final de la vida. Pero siempre cantando alabanza al Señor. Aquí hay dos ideas que yo quisiera compartir con ustedes. La primera de ellas es. Como él. San Lorenzo. Tuvo la astucia de la cual nos pide el Evangelio. Sean astutos como serpientes. No sean serpientes. Sino astutos. Y sean sencillos como palomas. Él en esa astucia que le daba la sabiduría. Del encuentro. De la oración. De la fidelidad a Jesús. Dios dio la respuesta que tenía que dar. O quizás otro hubiera hecho. A lo mejor no hubiera tocado a nosotros. Yo incluso. Y hubiéramos hecho una colecta. Bueno. Para calmar el ansia. De aquel funcionario. Del imperio romano. Y sin embargo. Tuvo la astucia. ¿Cuál es el verdadero tesoro de la iglesia? El verdadero tesoro de la iglesia. Es. El ser humano. Cualquiera que sea su condición. Pero de manera especial. El que está. Debilitado. Débil. El pobre. No solamente porque no tenga recursos económicos. No hay muchos pobres. Hoy. Tantos enfermos de COVID. Tantos enfermos. De. Otras enfermedades. También difíciles. Como el SIDA. Hoy. Tantas personas sometidas a adicciones. De drogas. De alcohol. De prostitución. Tantas personas que son arrancadas. Aún siendo de clase media alta. Por las mafias que lo conducen. A. A. A la perdición. A la trata de personas. Hoy. Tantas personas que incluso se dejan llevar. Por el ámbito de la corrupción. Esos son los pobres. A los que hay que ir a buscar. Y atender. Y es la riqueza verdaderamente de la iglesia. Esa es la primera cosa. La astucia para descubrir. Donde está el verdadero tesoro. De la iglesia. Papa Pablo VI. En el año 68. El 23. 24 de agosto. Más o menos. En el campo de Mosquera. Frente a los campesinos. Decía. Yo tengo que arrodillarme delante de ustedes. Que son sacramento de Cristo. Ustedes los pobres. Los más necesitados. Los abandonados. Cualquiera que sea su condición. No es un problema de riqueza. No es un problema de riqueza. No es un problema de cuestiones materiales. Sino de abandono. De menosprecio. Que recibe mucha gente. Allí está presente Cristo. Y entonces es la primera idea. Que creo que nos vale la pena. Que tengamos muy en cuenta. Tener la astucia para descubrir. Donde está el verdadero tesoro de la iglesia. Y en segundo lugar. Pues. No solamente. La astucia. Sino la sencillez. De las palomas. La palabra sencillo. Significa sabio. No simple. Una comida simple. Es una comida sin sabor. Una comida sencilla. A lo mejor no es de platos exquisitos. Pero si es muy sabrosa. Porque el sabor. Es lo que hace que la comida. Sea gustosa. También el sabor de Cristo. El sabor. Del amor de Dios. Es Dios presente en nosotros. El sabor de ser. Saber que somos sal de la tierra. Viene de la sabiduría. Y esa sabiduría. Entonces. Es la que nos permite. No solamente. Descubrir. El tesoro de la iglesia. Sino. Optar por Jesucristo. A través de ellos. Es decir. No tener miedo. Al sacrificio. No tener miedo. A la entrega generosa. Y hoy en el mundo. La iglesia está sometida. A muchas persecuciones. No pensemos solamente en los que son encarcelados. En tantos países totalitaristas del mundo. Sino incluso en las sociedades que aparentemente son libres. O democráticas. Como se suele llamar. Hoy se persigue a la iglesia porque defiende la dignidad del matrimonio. Hoy se persigue a la iglesia y a los católicos que sostienen que uno solo es el matrimonio entre hombre y mujer. Hoy también se persigue a aquellos que defienden la verdad o aquellos que trabajan por la justicia. Hoy también se persigue a tanta gente que es disidente por motivos políticos, por motivos económicos, por motivos morales. Y entonces la verdadera respuesta debe ser un sí a Jesucristo. No a las fuerzas del mal. No a las fuerzas de la opresión. Y eso solamente se puede dar cuando uno no está enrollado. Es decir, cuando uno es una persona sencilla. Y San Lorenzo no se enrolló. San Lorenzo fue astuto. Voy a buscar el verdadero tesoro de la iglesia. Y lo voy a traer. Pero también con la sabiduría. La sencilla sabiduría de los hijos de Dios sabiendo que era la mejor manera de darle a conocer al responsable de la ciudad del imperio. Que él no tenía miedo. Que él no iba a entregar lo que ellos querían. Tuviéranlo o no tuviéranlo. Sino que iba a entregar lo más grande que tenía. Que era su fe, su decisión y su perseverancia en Cristo el Señor. Hoy, pues, al celebrar a San Lorenzo estamos llamados a pensar en tantas cosas bonitas basadas en la palabra de Dios. El grano de trigo que tiene que morir para dar fruto. Pero pensemos también en que tenemos que ser astutos para descubrir dónde está el verdadero tesoro de la iglesia. Que no está en cuentas bancarias que son necesarias para poder realizar trabajos, ciertamente. Que no está en los grandes monumentos que son expresión también de gloria de parte de la gente hacia Dios. Sino que está en cada uno de nuestros hermanos. En el esposo, la esposa, el hijo, el vecino, el compañero de trabajo, el que sufre, el conocido, el desconocido. E incluso el pecador por quien tenemos que orar para su conversión. Y todo eso con la sabiduría que nos da el ser testigos del Señor. Esa sabiduría y esa astucia la alimentamos con la palabra de Dios y con la Eucaristía. Y que ponemos en manos de la intercesión de San Lorenzo. Para que él, llevándola al cielo, nos consiga, de parte de Dios, la fortaleza, el entusiasmo que lo distinguió a él. Para dar testimonio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Con la intercesión de San Lorenzo Mártir, pedimos a Dios por nuestra iglesia de San Cristóbal. Por sus candidatos al diaconado. Por todos aquellos que se dedican a través de las cáritas, de la acción social o de otro tipo de acciones. Con los más pobres y los más necesitados. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la iglesia de Roma, por su obispo, el Papa. Para que al celebrar a San Lorenzo, también se llenen del entusiasmo que lo distinguió en el servicio a Jesucristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tantos que sufren, tanta gente que es el tesoro, que debe ser el tesoro de la iglesia. Los que sufren, los marginados, los migrantes, los oprimidos. Los que son burlados, manipulados, por los que se creen dueños de la verdad. Por todos los que ignoran a Dios o han perdido la fe en Él. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por tanta gente buena que se dedica al servicio de los demás, creyentes y no creyentes, hombres y mujeres de buena voluntad, para que, inspirados también en esa entrega generosa de San Lorenzo a los más necesitados, sigan siendo consuelo para tantas personas que lo requieran. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que se acogen a nuestra oración o piden nuestra oración, que Dios les bendiga y les fortalezca en el espíritu y en el cuerpo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos por todos nuestros difuntos, en especial aquellos que siempre recordamos con cariño y con agradecimiento, que Dios le conceda la plenitud de su reino. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios de la vida, del amor, recibe estas peticiones, que se presentamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de Dios. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al celebrar al diácono San Lorenzo, y haz que este sacrificio eucarístico ayude a nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Que es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres. Tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo. Porque solo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias por medio de Jesús, tu Hijo amado, y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hiciste en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. El cual, la víspera de la pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, dándote gracia a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este vino, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Y haz que unidos al Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, a mi hermano Juan Alberto, obispo auxiliar de esta Iglesia de San Cristóbal, que seamos uno en la fe y en el amor. Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz. Para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que durmieron en la paz de Cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lorenzo y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la astucia y la sabiduría de los hijos de Dios, reconocemos que él es nuestro Padre y decimos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. El comisio corporis y sangue de este domino. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. Gracias. 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 El que quiera servirme, que me siga, dice el Señor, y donde yo estaré, allí estará mi servidor. El cuerpo de Cristo, amén. El cuerpo de Cristo, amén. Gracias. 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 Feliz día para todos. Gracias.